Muchas gracias. Vecinos del barrio Arriba denuncian tuberías de aguas negras dañadas, afectando a miles de personas por los malos olores. Sí, hace tiempo es esto que está tufazón aquí y nosotros invitamos al señor alcalde que venga a ver aquí, para que mire esta situación, que ya no la soportamos, porque esta es una contaminación que tenemos aquí nosotros los vecinos de acá del área. La Escuela José Trinidad Cabañas celebra su aniversario con múltiples actividades y un colorido desfile. Es un honor estar acá compartiendo esta alegría de la Escuela José Trinidad Cabañas. Estamos cumpliendo 58 años de fundación. Fue en 1958 que un grupo de hombres valientes decidieron que el barrio Arriba no podía quedarse con una escuela. Y decidieron que la Escuela José Trinidad Cabañas iniciara sus funciones con tres grados. Y así sucesivamente hemos llegado a tener, hasta la fecha, tenemos 17 secciones de cada uno de los grados. La Cruz Roja se reúne con autoridades de la ciudad para demandar más apoyo para la compra de ambulancias y otras necesidades. Nosotros como nueva Junta Directiva el día de hoy tenemos reunión con la Corporación Municipal y con lo que es el alcalde de Comayagua, el perito mercantil Carlos Miranda, con el objetivo de exponerle a las autoridades máximas del departamento cuál es la función que hace la Cruz Roja en el departamento, cuáles son nuestros principios, qué actividades hacemos nosotros, cuáles son las necesidades que hacemos nosotros y qué como institución aportamos a las autoridades. Policía capacita sus elementos con la filosofía comunitaria para lograr construir una policía más cercana al pueblo. Como Policía Nacional en general va a ser una filosofía de trabajo a nivel de toda la policía, donde se le enseña al policía a que el trabajo se va a hacer con la comunidad y para la comunidad. Debido a hallazgos encontrados en el municipio de La Libertad, cada día crece más la teoría del Mar de Esquías, esto eleva el interés de los historiadores. Así es, en un lugar conocido como el Cerro de los Tornillos, en La Libertad Comayagua y en la parte de Esquías se le conoce toda esa zona como el Mar de Esquías. En el lugar se han encontrado caracoles petrificados, estrellas marinas ya petrificadas, corales, eso indica que toda esta zona en un tiempo, hace muchos miles de años, esto fue un mar y esto corresponde a la palenteología en Honduras. Gracias por su preferencia, lo invitamos a que nos escuche a través de la 94.7 FM de HCH Radio. Buenos días.